Hola amigos agricultores, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Me encuentro en esta hora por acá en la finca y quiero compartir un tema muy importante con ustedes, amigos suscriptores. Nosotros como agricultores debemos practicar muchos principios para poder ser personas más felices y más destacadas acá en el campo. Uno de los principios fundamentales que todo agricultor debe tener en cuenta es la disciplina. Y acerca de las disciplinas que quiero hablarles en esta hora. ¿Qué es la disciplina? ¿Y cómo conservar la disciplina en nuestros proyectos? Vamos para allá. La disciplina es el orden y la constancia que debemos aplicarle a todos nuestros proyectos. ¿Cómo conservar la disciplina en nuestros proyectos? Lo importante o lo primero que debemos tener en cuenta es tener una imagen positiva del proyecto que estamos realizando. Si nosotros pensamos positivamente en nuestro proyecto, es posible que así como nosotros pensemos, así mismo podamos obtener los resultados en los tiempos futuros. Pero si pensamos negativamente de nuestro proyecto, pues eso va a traer como la consecuencia del desánimo. Y el desánimo va a quitar esa energía positiva que nosotros tenemos para seguir adelante invirtiéndole a nuestro cultivo. Ya sea de café, ya sea de plátano, banano, ya sea de arveja, fríjol, tomate, habichuela o cualquier cultivo que sea. Si nosotros pensamos negativamente, eso va a traer consecuencias negativas. Pero si pensamos positivamente, eso va a traer consecuencias positivas. Vamos a enseñarles qué es una imagen positiva de nuestro proyecto. ¿Listo? En estos momentos me encuentro ante unos árboles de café. Y de estos árboles de café voy a sacar una enseñanza muy bonita para ilustrar el concepto de disciplina. Como ustedes pueden ver aquí los arbolitos de café ya están en un estado, en un estado de producción. Pero estos árboles están en un estado de producción no por sí solos, sino que ha tocado invertirles. Como ustedes pueden darse en cuenta, yo le he echado cal, también les he echado abono, lo he limpiado. Entonces la disciplina consiste en eso, en la administración. Prácticamente la disciplina, como les acabé de enseñar, ese es el orden y la constancia de las cosas. Entonces cuando somos disciplinados, siempre estamos pendientes de que todo marche bien, de que las plantas tengan buenas condiciones. Si le caen plagas, que hay que humigar. Cuando llegue el tiempo de la limpia, hay que limpiar. Cuando llegue el tiempo de la abonada, hay que abonar y así sucesivamente. Entonces cuando somos disciplinados, siempre las cosas nos salen bien. A algunas personas les gusta el arte de tocar la guitarra, incluso a mí me gusta. Y entonces algunas personas como ven de que es difícil, entonces dejan atrás ese arte porque no son disciplinados. Otras personas les gusta el deporte, el fútbol, pero también practican unos días y dejan atrás lo que les gusta porque pierden la disciplina. Si ustedes ven, todas las personas que han tenido éxito en la vida han sido disciplinados. Es decir, han tenido un orden para sacar adelante todas sus metas. Entonces, pese a las circunstancias, siempre han sido constantes en todo lo que han emprendido. La disciplina es la que nos concede el éxito en todos los proyectos que emprendamos. Y aplicándole el concepto de disciplina en la agricultura, pues es lo mismo. Debemos estar siempre alerta y constante en los trabajos de la finca, sacar adelante la finca. Si tenemos el proyecto de comprarnos un lote de tierra y sembrarle plantas y ser independientes, pues debemos ahorrar, hacer ahorros con disciplina, tener siempre esa visión constante, no perder la disciplina en ningún momento. Bueno, ¿cómo conservar la disciplina? Alguna pregunta, ¿no? Bueno, para conservar la disciplina siempre debemos tener una visión positiva. Es decir, lo que estamos viendo en este momento, sí, nuestra meta es sembrar una cafetera. Siempre debemos tener una visión de que nuestra cafetera va a estar en buenas condiciones, en excelentes condiciones, diría yo. Si tenemos nosotros esa visión de que nuestro proyecto de sacar esa cafetera adelante va a ser productivo, que va a estar bien bonita, que va a ser rentable, entonces nosotros le invertimos. Y a medida que nosotros le invirtamos a nuestro proyecto, entonces así vamos a conservar la disciplina y vamos a tener éxito de las cosas que emprendemos. Porque prácticamente el tener una visión positiva nos motiva siempre a seguir adelante. Ahora les muestro algunas imágenes negativas que nosotros no debemos tener cuando emprendamos un proyecto. Porque si nosotros tenemos una imagen negativa, entonces perdemos la disciplina y perdemos el interés por cultivar la obra que estamos llevando a cabo. Listo, voy a enseñarles el otro ejemplo. Vamos para allá. Listo, ahora les estoy mostrando la imagen negativa que no debemos nosotros tener. Porque nosotros tenemos una imagen negativa como esta que estamos viendo y decimos, no, ese café va a ser perdido, la plata que le invierta la tierra va a ser mala, eso le van a morir los palos de café, eso van a dar puro chamizo, entonces yo pierdo toda mi plata, todo mi esfuerzo. Entonces esta imagen es la que no debemos tener en nuestra mente para poder conservar la disciplina, debemos tener en nuestra mente las imágenes que les mostré ahora, imágenes bonitas, imágenes agradables que lo inspiren a uno. Entonces de esa manera podemos conservar la disciplina, podemos estar siempre dispuestos a invertir en nuestros esfuerzos, en nuestros proyectos, en nuestros planes. Listo, entonces esa es la forma de conservar la disciplina en nuestro proyecto, teniendo ideas positivas siempre y no ideas negativas. Gracias amigos, espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban a mi canal, espero que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos, y muchas gracias por ver este material, hasta pronto.